Porque tú lo esperabas, aquí estoy yo, Estrella Chalabé, y sus batidos Hoy busco una ilusión, que alivia este dolor, que crece en mi interior, aquí en mi corazón Y debe confesar, que a todo le va mal, que ya nada es igual, que en mi todo es pesar Y tú no estás, para calmar mi llanto, ¿dónde estás? Alivia mis quebrantos Esta vez, quiero abrazarme fuerte a ti, y que me digas que yo nunca te perdí Y tú no estás, para calmar mi llanto, ¿dónde estás? Alivia mis quebrantos Esta vez, quiero abrazarme fuerte a ti, y que me digas que yo nunca te perdí Ay amor ¿Dónde estás amor? Ven, que mi corazón se muere de dolor Hoy busco una ilusión, que alivia este dolor, que crece en mi interior, aquí en mi corazón Y debe confesar, que todo le va mal, que ya nada es igual, que en mi todo es pesar Y tú no estás, para calmar mi llanto, ¿dónde estás? Alivia mis quebrantos Esta vez, quiero abrazarme fuerte a ti, y que me digas que yo nunca te perdí Y tú no estás, para calmar mi llanto, ¿dónde estás? Alivia mis quebrantos Esta vez, quiero abrazarme fuerte a ti, y que me digas que yo nunca te perdí Ay amor Colosso Estudio Colosso Estudio Colosso Estudio Quiero Entre